A esta instancia de diálogo con los medios, es para simplemente recordarle a toda la población que el próximo sábado, pasado mañana, a partir de las 19 horas, se abrirán las fiestas en honor a nuestra Madre del Valle a las 19 horas con la bajada desde el Camarín hasta el Previterio. Y los queremos invitar a todos a que participen de estas fiestas en el 124 aniversario de la coronación pontificia de nuestra Madre del Valle, que este año providencialmente cae el 12 de abril dentro de las fiestas. De manera que es una oportunidad redoblada, diríamos, de homenajear a nuestra Madre, tanto por lo que tradicionalmente lo hacemos. A partir del año 1891, que se inician las fiestas de abril a partir de la coronación de la Virgen y se abre una fiesta alternativa a la de diciembre, que era la que tradicionalmente se hacía desde el año 1600, 1660 aproximadamente. Y nosotros, por esa razón, convocamos todos los años a renovar nuestro amor a nuestra Madre, Betita, del Valle y unirnos a todos los peregrinos. Porque nosotros, aunque la tenemos acá, también tenemos que considerarnos como peregrinos. Especialmente la fiesta de diciembre, cuando no hay tanta afluencia de peregrinos de otras provincias, es una oportunidad para que el catamarqueño la sienta suya esta fiesta. Porque con esto de que, como la tenemos acá y venimos todo el año, entonces ponemos el pretexto de que las fiestas son para los peregrinos. En realidad, nosotros también somos peregrinos. Porque nosotros peregrinamos en la vida, sino que además peregrinamos al santuario de distintas formas, incluso desde el interior. Por eso sería muy buena la oportunidad para que, en familia, este año dedicado al laicado, asistamos a la novena, participemos de las misas según nos toque, si somos alumbrantes o de algún sector de la población. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir a esta conferencia de prensa. Este año se va a repetir, como hace tres ediciones, partirá de la Catedral Basílica y girará por República hasta la Alameda. Luego regresará porque hay en San Martín, girando por la Plaza Central, hasta la Catedral Basílica. ¿Los lugares más de recepción de peregrinos van a estar habilitados? Van a estar habilitados las escuelas, como todos los años, y ya están siendo preparados los alojamientos. ¿Alojamientos, en el caso de la gruta? No hay alojamientos ahí, pero sí están preparados ya para recibir a los peregrinos. ¿El homenaje a los gauchos está previsto? Es el 12 a la mañana. La concentración de los gauchos será ya a partir de las 5 y media de la mañana, para los gauchos que vienen de más lejos. A las 7 y media va a partir la caravana de gauchos, que va a pasar por la Catedral y se va a dirigir al Parque Adán Quiroga, que es en donde, como todos los años, rendirá su homenaje a los gauchos. ¿Desde dónde va a partir la caravana? Desde la Plaza 25 de Agosto. Como tradicionalmente se hace. Va a venir por Calle Sarmiento, va a bajar por Avenida Belgrano y va a subir por Alén. Esa sería la novedad de este año. No va a ingresar por la calle que pasa frente al Polideportivo, sino va a ir hasta la Avenida Alén y allí va a doblar. Luego se van a ubicar los gauchos en un punto distinto de años anteriores, pero consideramos que va a ser más espacioso. ¿Tiene la fecha para la inauguración del Museo de la Virgen? ¿Se lo va a hacer en persona? El Museo de la Virgen estaba previsto que se hiciera la semana que viene, el 15 de abril, pero no vamos a llegar. Entonces, para no inaugurarlo por parte, hemos acordado con el señor Intendente que la inauguración va a ser el 25 de mayo. Aunque ya van a estar habilitados algunos espacios, como el paseo de las tinajas, hoy llamado paseo de las tinajas, por donde la gente también ya va a poder circular mediante el fin de semana del 18 y 19 de abril. Gracias. 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 Gracias.